Cerca de 200 personas acudieron hasta este local para dar inicio a la fiesta de Carnaval 2021. No portaban mascarillas y tampoco respetaban el distanciamiento físico. Los asistentes bailaban y bebían cerveza en plena emergencia sanitaria. La fiesta duró cerca de 5 horas y ninguna autoridad policial ni municipal llegó para acabar con esta reunión. Cabe mencionar que en los últimos días la ciudad de Iquitos ha incrementado el número de pacientes con COVID-19. Mientras tanto.